¿Qué es la seguridad industrial? La intención con este libro es generar una toma de conciencia en todos los niveles municipales, de los empresarios, de las partes que están abocadas a la defensa civil inclusive y de la comunidad en especial. Yo establezco algunas formas de formación que sería a través de las escuelas, a través de un diseño curricular, a través de la población en general, a través de los centros de salud, de los clubes, de las iglesias, donde informaríamos elementos esenciales. Por ejemplo, saber potabilizar el agua. Yo doy varias formas de potabilización del agua, cinco o seis formas. ¿Por qué? Porque ante distintas situaciones, supongamos que dicen hay que hervir cinco minutos el agua, pero por una cuestión de movimiento sísmico se han roto las cañerías y estamos sin gas. Entonces hay que tener otra alternativa. Bueno, comprar estos elementos en la droguería, pero posiblemente la droguería esté encerrada. Entonces voy acudiendo a otros elementos hasta que llegamos de alguna manera a poder potabilizar el agua. Yo diría que no estamos preparados porque todavía no tenemos la conciencia formada. Mi intención inicial ahora, a partir de ahora, ojalá si se logre, y a través de los medios especialmente, es que nosotros adquiramos una cultura al riesgo en todos, en todos los niveles. Y eso requiere entonces de que las personas sepan cómo confinarse, cómo evacuar, cómo enfrentar los primeros síntomas de una epidemia, a dónde ir. Defensa civil habría que programarla como un brazo real para un centro de operaciones de emergencia, un COE. La defensa civil municipal, pero también tiene que haber una defensa civil hospitalaria, o sea, epidemiólogos, inmunólogos, bacteriólogos, etc., 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 patólogos, que estén allí para el caso de una epidemia. No lo tenemos.